Quiero ser luz a las naciones Quiero cesar y al mundo cambiar Mostrarles tu gloria, contarles la historia De tu magnífico amor Quiero ser luz a las naciones Quiero cesar y al mundo cambiar Buscarles tu gloria, contarles la historia De tu magnífico amor Rida en mí Yo diré Que el mundo probable Que tú eres el rey Que mi corazón Se encienda con tu amor Brilla en mí Envíame Envíame Guía mis pasos Yo te seguiré En tu nombre Brilla en mí Tu sanidad Tu sanidad Pon en mis manos Si sanidad Si sanidad Mi corazón Entregue tu amor Si no les mostramos Si no les mostramos Si lo anunciamos Si lo anunciamos ¿Cómo sabrán de tu amor? Brilla en mi amor Yo diré Yo diré Que el mundo probable Que puedes saber Que mi corazón Se encienda con tu amor Se encienda con tu amor Brilla en mí Brilla en mí Envíame Guía mis pasos Yo te seguiré Con tu amor En tu nombre Brilla en mí Brilla en mí No quiero de ti Brilla en mí Grilla en mí Brilla en mí Brilla en mí Brilla en mí ¿Quién es el regalo más grande, hermanos? ¿Quién es el regalo más grande?